Mi hija de un año escuchó que yo le decía perros a los policías. Estaba yo en un alto y un policía estaba por un lado de nosotros. Me dice mi hija, mira mi papi, un perro. Tráigame el fiel. Señor del cielo. Un cristiano dando ese tipo de modelaje. No puede ser que me pase a mí esto, pero me está pasando. Mi hija, es el señor oficial policía. Papi, pero tú has dicho que es un perro. A ver, noten la confusión. Noten el contraste. A ustedes no les ha pasado, pero a mí sí me pasó. Los niños son transparentes. Los niños dicen la pura verdad. Y ese fue uno de los primeros golpes que mis hijos, y me enseñaron mis hijos. Los hijos son los mejores maestros de nosotros los padres. Pero nosotros no queremos entender eso. Y agarramos a los hijos y no los tratamos como maestros. ¡Cállese! ¡No llore! Y ahí, de arriba para abajo. Imagínense este gigantón. Uno cuando está niño, todas las cosas las ve grandes. Todas. Yo le decía a mi esposa, vas a ver el rancho donde yo nací en la torre grandota de la iglesia, ¿verdad? Pues yo la veía grande cuando estaba niño, pero ahora que llego casi la viento con la mano. No son las cosas como uno las ve, pero debemos tratar con respeto y con el derecho que merecen a los niños. Y darles el crédito. Hasta ahí, yo le dije perros a los oficiales de policía. De ahí para adelante, mis hijas siempre aprendieron, ese es un señor oficial de la policía. Y de ahí aprendieron, no volví. Me dieron una tremenda lección y sin cobrar, hermanos, como si cobran los hijos, como no salen cargos. Pero hermanos, qué bendición tan grande, ir aprendiendo eso en medio de la vida práctica. Enseña el respeto propio, que se respeten a sí mismos también y respetarán a los demás. La importancia del respeto. Puede ser que alguno de aquellos con quienes tienes contacto sean rudos y descorteces. Pero no sean ustedes menos corteses por causa de ello. Aquel que desee conservar su autoestima, debe tener cuidado de no, ¿qué? Herir innecesariamente a los demás. De no herir, debe tener mucho cuidado de hacer eso. Y saben, hermanos, esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Es la vida práctica de relación de unos con otros. Es la horizontalidad de nuestra vida cristiana. Se vive la verticalidad. Algunos tienen concepto equivocado. Yo he ido a casas de hermanos que no están yendo a la iglesia. Y hermanos, se molestan por alguna cosa, ¿verdad? Con algún hermano, con algo. Y yo llego y le digo, no, pastor, mire, yo aquí estoy bien. Dios está aquí conmigo. ¿Sí? Y yo, estando bien con Dios, lo demás no me importa. Concepto equivocado de la realidad. La vida cristiana es vertical y es horizontal. No puede ser solamente vertical. Tiene que ser horizontal. Y en la horizontalidad de la vida cristiana está tu prójimo. Y tu prójimo más cercano, ¿quiénes son, hermano? Tu familia. Tu familia. Tu familia. Debemos respetarnos unos con otros. Debemos respetarnos el derecho. Debemos amarnos verdaderamente y ser asertivos. Vamos a ir un poco más allá. La asertividad como concepto de origen surgió por insistencia de la defensa de los derechos personales, pero alejado de la consideración del otro y los derechos afectivos. Esto disfuncionó la comunicación entre la pareja, produciendo conflicto cotidiano y divorcio como solución. Noten ustedes. Entonces nació en Estados Unidos en los años 60 y 70, a fines e inicios respectivamente. Fueron estos hombres, Lais y Iwoski, autores iniciales que introdujeron el respeto, la participación, la deferencia y la consideración hacia los recuerdos. Y vieron que esto daba mejores resultados. ¿Y saben qué pasó? Esto se trató primero como familia. Esto se trasladó a las empresas, a las empresas. Y la empresa empezó a levantar, las empresas empezaron a producir más. ¿Por qué? Porque había respeto, participación, deferencia y consideración hacia los demás. Pero qué lindo cuando en la familia existe esto. Los muchachos en la escuela van a ser diferentes. Usted en su trabajo va a ser diferente. Si es jefe de algún grupo de trabajo, lo van a preferir a usted, porque es una persona asertiva. Las conductas disruptivas en la relación matrimonial. No diga sí cuando quiera decir no. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Muchas veces, muchas veces, que decimos sí cuando realmente no queremos. Se necesita ser asertivo para poder decir, mira, yo no quisiera esto por esto y por esto y por eso. O si lo hago, mira, vamos a hacer así, así, así. Hablar, no hacerlo si no quieres. Ejemplos. No quiero ser, ¿qué? No quiero ser pesado. No quiero parecer descortés. Total, ¿qué me cuesta? Y si se enoja, decimos nosotros a veces, para poco que le importa lo que yo opine. ¿Qué dice aquí? Puedo, debe ser, puedo quedar como un tonto si no acepto. En boca cerrada, no es la muestra. Cuidado, hermanos. Cuidado. Dios nos diseñó para comunicarnos. Amén. Y hay cosas que usted está pensando ahí, ordenlas y dígalas. Dígalas correctamente. No se le olvide que la persona a la que se lo va a decir merece respeto. Sin faltarle al respeto, con cierta consideración, pero diga lo que piensa y lo que siente. Y es lindo. Resultados, miren, sensaciones como angustia, impotencia, rabia, depresión, inseguridad, agresividad, consigo mismo. A esto se le conoce en psicología como falta de asertividad. No dice usted lo que piensa y lo que siente. Y entonces se empieza a pasar por problemas de salud emocional. No se siente bien. Ay, ¿por qué no dije? Y siente una cosa en el corazón y siente que no está cómodo, pero no dijo lo que tenía que decir. Por otro lado, está la timidez o palabras cortantes y expresiones duras. Tono del agua más elevado. ¿Alguno de ustedes crecieron en, conocen la idiosincrasia de Sinaloa? Y algunos de ustedes me van a entender lo que es una chifleta, por ejemplo. ¿Alguien entiende lo que es una chifleta? ¿Sí entienden, verdad? No, no, no todos entienden lo que es una chifleta, ni siquiera lo decían a los chifletas. No, 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 no es. Le llaman una chifleta. Una chifleta es como decir algo intencionalmente, pero de una manera disfrazada. Una manera disfrazada de decir algo, de hacer un reclamo, de hacer un reproche, ¿me entienden? Pero de manera disfrazada, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo. El esposo ha dicho que va a limpiar el patio, ¿verdad? Y la esposa, ahí anda haciendo el negocio, ¿sí? Dice, cuando alguien limpia el patio, por ahí le dé por limpiarlo. Está, no le está diciendo directamente a él, pero lo está diciendo para que lo oiga. Noten la manera de comunicarnos. Eso es una chifleta, es una manera incorrecta de comunicarnos. Se lo dice a Pedro para que lo entienda Juan. No, lo dice a Pedro para que lo entienda Juan, pero ahí está. No vamos directo, no vamos al grano. Y eso causa problemas, porque la persona se siente mal por esa chifleta, se siente herida la persona. Muy indirecta, ¿no? Indirecta, sí, es una indirecta. Esas son las indirectas, ¿no? Son indirectas. Y nos manejamos con ese tipo de indirectas. No somos asertivos. Debemos ser asertivos, porque si no, palabras cortantes, expresiones duras, en ambos casos el resultado es el mismo. Personas poco contentas, ¿con quién? Con ellas mismas. Por no lograr decir lo que realmente quieren, por sentirse aisladas o aisladas y mal queridas las personas. Y este es un enorme problema, hermanos. Saben que ustedes están entendiendo esto y están viendo el panorama, están viendo el cuadro. Porque en medio de ese cuadro vivimos, hermanos, en medio de ese cuadro vivimos, nos movemos. ¿Cómo encontrar el equilibrio entonces en nuestra comunicación? La conducta asertiva, es decir, acostumbrarnos a decir lo que sentimos y pensamos en el momento adecuado con palabras apropiadas sin lastimar a los demás. A ver, repítanlo ustedes, por favor. ¿Creen que es posible esto, hermanos? No es fácil, ¿saben? Se necesita la ayuda divina constante, constante, constante. Qué lindo es amanecer, despertarse y gracias, Señor. Este día, yo quiero ser un buen esposo. No quiero andar con esos reproches que ando constantemente, esas indirectas, que constantemente estoy lastimando a mi esposa. O la esposa, decir, ayúdame en este día a lograrlo. Si usted lo hace por veintiuna vez, dice la ley de los hábitos, se va a convertir en un hábito en su vida. Y de repente va a decir, ya lo estoy haciendo. Y se va a notar la diferencia en su vida. Ya lo estoy haciendo. Decir entonces lo que sentimos y pensamos en el momento, ¿qué? Qué importante es esto, en el momento adecuado. Porque a veces somos inoportunos, hermanos. Y decimos en el momento menos adecuado lo que pensamos y sentimos. Y por eso a veces tenemos una mala experiencia y ya no queremos volver a hacerlo. No, no, se me ha ido mal cuando yo digo, no, yo no voy a hablar ya, los de ustedes. Yo no estoy en su casa, ¿eh? Yo nunca le he escuchado a ustedes. Yo ya no voy a hablar, ya no voy a decir nada ya. Nada, nada, nunca más voy a opinar ya. Nada voy a decir. No, no es la mejor manera, hermanos. Lo mejor hay que insistir. No más que sea en el momento adecuado, con las palabras apropiadas, sin lastimar a los demás. Sin lastimar. Si usted es una persona celosa, controle sus emociones. Sea inteligente emocional. Y en el momento oportuno, dígale, dígale. Yo quiero decirle que yo fui un hombre extremadamente celoso. El extremo. Mi esposa me ayudó mucho. Y quiero decirle que ella también es celosa. Y cuando ella tiene algo, quiere decirle, espera el momento adecuado y me dice, bien oportuna, ¿verdad? Busca el momento más oportuno. Me dice, ¿sabe qué? No me gusta la manera en que te relacionas o en que te busca tal y tal persona. Y yo levanto mis antenitas y digo, tienes razón. Voy a tratar de hacerlo mejor. Uno es pastor y se relaciona con mucha gente, con mucha gente. Pero la esposa tiene la capacidad de notar, notar que algo, algo disfuncional puede estar ocurriendo. Y entonces lo dice adecuadamente. Miren, el mejor momento para mí es cuando me estoy acostando, ¿verdad? Y nos acostamos tranquilitos y ya todo se quedó en paz. Y quiero decir algo, ¿no? Yo cómo decirte. Pero te lo quiero decir. Y lo dicen. Lo dicen. Y qué lindo, estamos solos. No hay nadie para que si reaccionamos. Ya vas a empezar otra vez con tus celos. Y digas, no, 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 es oportuno a veces después de orar. Es difícil levantarse de las rodillas, hermanos, y ponerse a pelear con tu familia. Es difícil, ¿sí? Porque está la presencia del Señor ahí. Entonces, acostumbrarnos, no se olviden. Para acostumbrarnos hay que repetir eso, repetir, no echarse para atrás a las primeras. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué, hermanos? ¿Para sentirnos qué? Felices. Felices. Para ver en el espejo una persona, ¿qué? Contenta, satisfecha con ella misma. Poder verse en el espejo y decir, me veo mejor hoy que ayer. ¿Qué pasó? Qué bonito soy. Qué bonito soy. Cantar, ¿verdad? Cómo me quiero. Y empezar a ver las cosas de diferente forma, para alcanzar un alto grado de bienestar personal. Para disfrutar de la vida y transmitir esa sensación a quienes. Que monteran, ¿verdad? Mejor, ¿verdad? Because I'm not a caught up.